Una noche más Que tú no estarás Una noche más Y te tengo que esperar Hasta mañana Hasta mañana Es que ya no basta Solo amaré de día Muere mi alegría Y te tengo que decir Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Déjame, déjame solo en los labios Un pedacito de ti Déjame, déjame sentir tus manos Deja tu amor sobre mí Y déjame soñar Que no te marcharás Que no tendrás que irte Que tal vez así quedarás Déjame, déjame solo en los labios Un pedacito de ti Déjame, déjame sentir tus manos Deja tu amor sobre mí Y déjame soñar Y déjame soñar Que no te marcharás Que no tendrás que irte Que tal vez te quedarás Y solo quédate Tan solo un minuto más Chiquitita Chiquitita Y échale más Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Déjame, déjame solo en los labios Un pedacito de ti Déjame, déjame sentir tus manos Deja tu amor sobre mí Y déjame soñar Que no te marcharás Que no te marcharás Que no tendrás que irte Que tal vez te quedarás Déjame, déjame solo en los labios Un pedacito de ti Déjame, déjame sentir tus manos Deja tu amor sobre mí Y déjame soñar Que no te marcharás Que no tendrás que irte Que tal vez te quedará